¡Hey! ¿Qué onda gente? Estamos aquí en Roma Total War 2 con Epiru, ya contratamos, eh, contratamos, ya conquistamos Epidamo, estamos construyendo edificios para mejorar el orden público, muelles, terrenos consagrados, bueno, a ver, vamos a, pues ahí quedan los ejércitos que vencimos, vamos a meter esta mujer aquí, para que de inteligencia militar. Ahí están, estos ilirios que quedaron, pues, sin nada vamos a destruir a esta gente, una emboscada, vamos a aterrizar el veloj, obvio. En nivel capturado 17, vamos a hacerlos prisioneros, wow, todavía quedan vivos, no alcanzo, así que vamos a regresar a la ciudad. Acá arriba, quiero conquistar esta gente de aquí, Apulio, creo que se llama, pero necesito ver un poco cómo está la cosa acá. Tiriz allá anda, el genoa, eh, no conquista a Rodas, así que vamos a hacerlo nosotros, vamos a enviar esta flota muy puñas. los nozos que raro que empieza wow aquí está el ejército de las rodas mierda van a desembarcar y van a querer con que se desparta así que vamos a esto no se puede mover no llega ah pero ya puedo tener 6 ejércitos cierto vamos a reclutar otro ejército aquí de nuestra familia a este tipo guardia personal real helénica vamos a ponerle vamos a contratar los mercenarios creo que voy a contratar todos nada más por este turno vamos a comprar vamos a comprar todo mejor para que Rodas no baje desembarque aquí uno de elefante ahí está solo es por este turno este ejército de mercenario lo vamos a tener ahí para que Rodas no desembarque ahí y vamos a contratar otro general va a tener los 6 ejércitos este le va a poner elefantes y los 3 gaplitas solo este estos dos ejércitos es improvisado es improvisto solo para que Rodas no desembarque ahí y nos conquiste Esparta y bueno ya creo que tenemos controlado aquí creo que sigue pasa turno creo que tenemos controlado ya un poquito el norte aquí vamos a poner aumentar el templo Poseidón y la gimnasia aquí vamos a a reclutar espía para ponernos en modo fortificación al frente de esta ciudad de Sarme Sarme que algo así aquí vamos a reclutar al héroe la instrucción militar 20 eso me gusta mucho ahí está vamos a hablar de diplomacia un poco Cártago Roma en su guerra única única Cártago nueva vamos a darle un buen tesoro a Cártago nueva para que Roma no se expanda por esas tierras y me quede Italia para mí eso es un futuro vamos a conquistar Italia en un futuro no nos preocupen Cártago no y Cártago ni uniendo fuerza conquistan a Roma vamos a hacer un pacto una agresión con Cártago porque a lo mejor es que como una de mis victorias militares es conquistar la provincia de Cártago digo de África creo que sería bueno que me llevara con ellos ahorita con un pacto de una agresión estará bien habilidades ah este hombre tiene habilidades de subir vamos a meterle esto y al febo alguien más este general vamos a hacer estrategia porque pues siempre ganamos usando la estrategia con las batallas fortificadas y quiero conquistar el Iria ya es toda la gente lo último que queda a lo mejor envío estos dos ejércitos y ya conquistarlos rápidamente ya para que el Iria quede pues nuestra y nada pues vamos a ponerlos por aquí a Pirro primero no creo que sean todos los ejércitos estos pero bueno vamos a ponernos aquí actitud fortificada no le voy a declarar la guerra porque con esa cantidad de soldados no me voy a atacar ok a ver si Rodas quiere desembarcar ahora si tenemos un ejército de mercenarios esperando y un ejército con uno de elefantes y tres oplitos mercenarios no creo que desembarque Rodas aquí pero bueno hacemos turnillo trato de paz indicado trato de paz a lo mejor no se los congir no me voy a confiar en oso por poner que no ahí está Rodas por admisión de salto aquí un agente me atacó ah ya vi es esto mira aquí están los aldereos lo último que le queda vamos a matarlos huyeron que raro vamos a resolver esto vamos a matarlos vamos a regresar pero con la gente voy a intentar matar a su agente en apuros pero yo lo quiero matar vamos a regresar aquí para intentar mejorar los de público y bueno aquí vemos que se han movido pero aún no veo todos sus ejércitos ok ok con este vamos a mostrar a esta gente Dios está volviendo una molestia esto ya muéranse ya con esto acabamos con los diahorsos parece vamos a dejar que se vaya y vamos a poner y vamos a poner mancha forzada y me tengo que ir a Malva porque no quiero que me la tomen y a este agente vamos a meter aquí en Pirro primero bueno vamos bien donde está Nozos no conquista Sierra Petra su pues su tierra natal Nozos está empezando a jugar muy feo este los Nozos cuando en otras campañas que yo le he dado tesoro infinito Nozos conquista muy rápido a Rodas pero aquí se está tardando de hecho nunca había pasado esto Rodas sigue pues con vida me está empezando a molestar a meter este ejército a este héroe al ejército para que le dé para que lo ejército un poco de caballería de Tesalia tenemos ya muchas unidades desbloqueadas gracias a que esparta hay campamento de mercenarios y en Atenas está barracas de hierro creo o de Oplitas ahora le vamos a quitar unidades que no voy a usar como estos este ejército de mercenarios es improvisado nada más para que retener las rodas que por ahí anda va a querer desembarcar tarde o temprano vamos a quitar esto como verán mis fondos están en rojo pero por el por los créditos infinitos el tesoro infinito que tenemos pues no nos surge eso es lo de menos los seis generados que tenemos son de los seis de la familia así yo siempre le hago para tener mucha gravita tengo 83% de gravita de influencia como quieran llamar y lo más seguro es que tal vez en un futuro tengamos una guerra civil será la guerra civil epiriana y si la llegamos a ganar sería el imperio de epiro no me imagino no sé la verdad nunca he ganado o sea nunca he llegado a una guerra civil porque pues los generales suelen morirse al principio si está si tenemos muchas gravitas pero ya al final de la campaña empiezan a morir pero por la vejez no porque me los mate empiezan a morir de viejo y nuestros gravitas empiezan a bajar mucho de 85% que tenemos ahorita en un futuro lo más seguro que terminaremos con un 60% vamos a investigar esto o mejor al orden público aumenta 5% y ahí anda la ejército de rodas saben que yo voy a tomar esto porque a lo mejor en el siguiente turno lo tomo porque este no se ve que tenga ganas de tomar la petra que pedo con este tipo cargamos aquí la guerra con Tilly no voy a decir que no porque pues yo quiero Tilly quiero esa pedaza de tierra gracias vamos a negar rumores ya voy a conquistar esto yo ahorita lo voy a intentar a ver si podemos donde va el ejército de rodas ah wow aquí viene un ejército de macedonio vamos a ver si puedo tomarlo con esta este pequeño ejército de rodas ajustada pues no la puedo tomar todavía vamos a contratar mercenario y si puedo vamos a quitar tres de estos y vamos a meter dos de estos vamos a meter los tres ahí está victoria ajustada que bueno y nada y Rapetra es nuestro la isla de Creta es nuestro porque este no sos yo no veía que bueno Grecia ya es nuestro es que no sos yo veía que no no simplemente no quería conquistarla pues ya estos los robos me están empezando a molestar aquí está su último ejército el grande el ejército más grande vamos a declarar la guerra sirenaica y enviar a gnosos y a macedonia pero mejor egipto porque si se declara sirenaica luego gnosos y macedonia se van a hacer aliados de egipto y pues es algo que no quiero quiero todos los territorios egipcios para mis aliados y así me ayudan a aumentarlos o conquistarlos 90 asentamientos que me pide aquí está macedonia aquí están nosos quiero que conquisten a egipto tienen tesoro infinito así que luego los envío para acá Panamatea y así vamos a enviarlos al al oriente para que me ayuden con los 90 asentamientos que me pide ahorita tengo 14 ok vamos a ver que reclutamos aquí tengo 4 deoplita mercenarios vamos a quitar uno de esto y vamos a meter uno deoplita ahí está vamos a poner el ejército como por aquí deja quitar esto porque cabería en Tarantina allá que caballería de Tarantina no sirve mucho es de escamoruzadores y no me gusta sí por eso la caballería de Ciudad no es mala vamos a quedarnos aquí vamos a poner caballería de Tesalia esta sí es un poco buena por lo menos que es muy lento aquí vamos a reclutar el arquero mercenario cretense los políticos mercenarios veteranos y nada a ver aquí en eliria hay que matar a ese agente porque no va a estar molestando vamos a ver aquí ah wow por aquí están aquí los ejércitos de de Apulios a lo mejor en este capítulo tengamos una batalla fortificada nos ponemos aquí modo ay modo fortificación aquí está y le declaro la guerra y en Malva vamos a enviar este ejército para que no vaya a querer conquistárnoslos conquistárnoslos enviarlos perfecto ya casi llegamos y aquí voy a intentar matar a su agente para que no nos esté molestando a la gente de este de este silirios que mate en el en el capítulo pasado los agereos aquí vamos a ponerle oficial para que implemente la instrucción militar y esta mujer vamos a ponerle aquí que de inteligencia militar vamos a ver cómo está esto vamos a poner este propósito musomentales y un puerto pesquero y asentamiento extranjero aquí ya si es una colonia griega vamos a guardar porque lo más seguro que le declara la guerra a los Apulios de allá del norte de Dacia si verdad Dacia si lo vas a dejar reclutando los tres de piquero bueno por esto ah si es que mi general es de piquero o sea esto aquí tengo muchos piquero pero es que este ejército todavía no está completo lo vamos a modificando es de mientras para detener los ejércitos de rodas aquí está ejército y bueno vamos a declarar la guerra aquí a ver si tenemos una batalla fortificada contra estos tres de piquero vamos a hablar con Macedonia vamos a pedirle vamos a unirnos a su guerra contra los Apulios ahí está Marcelino está muy contento con nosotros pasamos turno adiós hay que un muchas habilidades aquí subió lo que me enoja de que aquí están aumentando las habilidades vamos a poner Pagin Circo aquí en Grecia como Edicto este es subió de habilidad vamos a ponerle estrategia vamos a ponerle cualquiera de esto este hombre también subió vamos a aumentarle la logística y vamos a aumentarle lanzeros por venidables para este ejército y ya no ojalá ya vengan para este turno vamos a ver si tenemos una batalla fortificada en este turno contra los Apulios pasamos turnillo trato de paz King Philips no va a aceptar wow Apulios no me atacó y eso que tiene mucho ejército tiene dos tres ejércitos y no me atacó además la guarnición de su de su asentamiento y no me atacó esto es malo no sé por qué no me atacaron voy a haber atacado no me atacaron son catorce más trece más cuatro wow no me atacaron no sé por qué me atacaron la verdad que gallina vamos a meter este aquí están construidos en el edificio Dalmata contra Benetos vamos a acabar con esta gente ya de los Dalmatas para tener elirio pero donde está el ejército robo que me preocupa poco aquí estamos bien aquí vamos a reclutar los arqueros cretense ahorita pesado 1,2,3 vamos a quitar algunos en breve esto va a ser aquí creo que los robo van a querer ir por la Polonia esto va a ser dejarlo aquí 2,3,4,5 vamos a quitar tantos piqueros que reclute necesitamos dos pues ya tenemos la guardia real helénica 2,3,4 vamos a meter los soplitos que nos hace falta nos faltan cuatro ahí está nada no más nos faltan los arqueros cretenses las dos unidades más de arqueros cretenses para que ese ejército ya esté completito y aquí a ver vamos a meter a este y aquí bueno está un poco tensa la cosa aquí porque Apurio no me ataca y tiene muchos carritos muy raro esto vamos a meter la habilidad de esta mujer y también de esta a ver si me ataca en este turno espero que sí si no qué raro no por qué no me ataca pasamos turno macedonia quiere que vive una guerra contra los getas no todavía no macedonia irte contra egipto por favor y nada los Apurios creo que han huido no están ni siquiera pero nada creo que voy a tomar Rodas ha desembarcado a mis tierras ostras aquí están los podría hacer están en paso por mancha forzada los podría vamos a ver esto los podría atacar ahorita Rodas pero quiero que sigan pues escaseando de alimentos y su ejército se haga más débil así que vamos a enviar a nuestro baladín hacerle suplementación militar y que no se muevan se supone que no le vienen de movilirse ahí está así le hicimos este ejército muy pequeñito no puede no puede tomar polonia y bueno nosotros nos vamos aquí los podría atacar ahorita y agarrarlos emboscada pero quiero que su ejército se haga más débil ahí como va este aquí no me falta 10 de piqueros 1, 2, 3, 4, 5, 6 bueno me faltan movilitas vamos a quitar estos mercenarios oblitas normales mercenarios como que no mejor los recluto yo 4 5 6 7 ahí está y el último sería mercenario veterano ahí está este ya está completo ahí está roda yo hice subvención militar se supone que no se habían de mover y siguen muriendo de hambre y aquí bueno ya me harté de aquí no hubo una batalla fortificada de hecho no sé no se fueron esos ejércitos de locurio o sea un chingado se metieron ah bueno ahí veo uno vamos a tomar este sentamiento esto es pura guarnicia así que hay que resolverla vamos a demoler todo y bueno ahí están los dos ejércitos de apulio no sé por qué dejaron su ciudad sola casi casi la abandonaron vamos a hacer esto Diego vamos a poner su ciudad griega y la muchacha hay que meterle aquí adentro la dirección militar bien perfecto ya tenemos el norte de gracia y aquí vamos a conquistar lo que nos hace falta de libia la confederación de libia los dálmatas vamos a hacer su función militar este tipo este general 95% de posibilidades que le hagamos gastar traemos a este general no se debe de la guerra aparte que ya está en guerra con los violentos y no acabamos con los violentos aquí tiene este pedazo de territorio vamos a darle mucha forzada porque no llego ahí ya está y bueno vamos a autorresolver esto en primer lugar porque no me gusta batallar con un ejército que trae balista y aparte nos va a subir mucho la experiencia de las unidades miren es lo bueno de autorresolver batallas que te aumentan mucho la experiencia de todas tus unidades ahí está ya tenemos eliria hay que poner edificios que aumenten el orden público y bueno eliria ya es nuestro ya tenemos eliria un pedacito de tracia y dacia ya también casi la tenemos completa nada que ganar este luego no vamos a ir por acá hasta con quita este pedacito de tracia vamos bien vamos bien ya llevamos un cuartito del territorio del norte a poner a poner táctico a pirro primero vamos a ponerle estratega y nada creo que nos toca pasar turno a ver si los apulios vienen a intentar conquistar su su asentamiento que lo perdieron sin siquiera luchar bueno los apulios no realmente no quieren no quieren nada no quieren conquistar sus tierras se pusieron en marcha forzada y no se para donde nos ataca la congregación liria wow victoria ajustada están atacando un asentamiento que tengo aquí lejos del minio suerte que fue batalla ajustada no la perdimos ah wow venga pero porque se movió roda si le hice su dominación militar pues nada acabamos de perder la arisa ahorita la conquistamos en el siguiente turno y tengo un ejército cerquita no alianza defensiva no pues nada chavos vamos a conquistar la arisa vamos a matar a su general o al menos herirlo vamos a ver si se puede lo herimos agarramos este ejército hay que meter lo que podamos a ver metemos dos por cinco bueno vamos a a otro elefante y vamos a meter perros y bueno vamos a darle y bueno hasta aquí dejamos el capítulo podría autorresolverlo esto pero creo que estar resolviendo batalla no es tan divertido para el próximo estaremos conquistando la arisa contra rodas nos vemos esto es Cali Games bye bye